Una fiesta aquí en la casa en honor a Gaby y a Diana. Y en honor a la gaviota. ¿Y esa tal gaviota quién es? Una enemiga de mamá. Una mujer que en el pasado nuestra madre estafó. Y ahora ha regresado para hundirla a ella y a nosotros. ¿Y sabes por qué a nosotros? No, ¿por qué? Porque la gaviota es la verdadera madre de Diana y Gaby. ¿Qué? Pero ellas no lo saben. No, no lo puedo creer. Imagínate el momento. Diana y Gaby que salieron de esta casa humilladas y tratadas de la peor manera. Ahora regresan con todos los honores. Entonces eso quiere decir que la noche de la fiesta voy a poder ver a Gaby. ¿Te pone nervioso verla? Bueno, imagínate hermano, hace meses que no la veo. ¿Y la quieres ver? No lo sé. No, de verdad, no he dejado de pensar en ella. Volví con Pilar, pero... Sigo pensando en Gaby. Todos los días pienso en ella. ¿Eres tú? No. ¡No. Gracias por ver el video.